Partiendo de las tres gargantas, nosotros cruzamos el río Yangtze y a pasos gigantescos nos dirigimos al mundo mirando al horizonte del futuro. El río Yangtze es el río más extenso de Asia y se destaca como la vena principal del origen de agua en China. En los años 70 del siglo pasado, con la finalidad de tratar las inundaciones fluviales del río Yangtze, que han permanecido durante milenios, con el gran sueño del renacimiento de la nación decenas de miles de élites de hidroelectricidad, se reunieron en Yichang, China, donde se construyó la primera represa del extenso río Yangtze, el proyecto de la represa de Gejoba, gracias a este acontecimiento se fundó China Gejoba Group Corporation Limited . Durante las cuatro décadas pasadas, hemos arraigado nuestra base en China y extendido nuestros pasos a lo largo del mundo, dedicándonos siempre al mejoramiento de la vida del pueblo y el desarrollo de la sociedad. Nosotros hemos construido exitosamente la obra de conservación y utilización hidráulicas con la mayor magnitud del mundo, el proyecto de la represa de las tres gargantas, permitiendo que CGGC lograra una posición regia a nivel mundial en el ámbito de proyectos hidroeléctricos, siendo una empresa miembro esencial de China Energy Engineering Compañía Limitada, el cual forma parte de la lista Fortune Global 500. Hemos contribuido al mundo más de 8.000 proyectos de alta calidad, mientras que hemos creado también más de 800 récords mundiales que demuestran nuestra capacidad tecnológica, desenvolviéndonos en un grupo internacional que abarca 8 actividades profesionales principales, con un desarrollo coordinado, las cuales son protección medioambiental, construcción, manufactura de equipamientos, inversión, inmuebles, cemento, explosivos civiles y finanzas. Mientras tanto, sobresalimos como una de las 100 primeras empresas de China, y nos encontramos en los primeros 50 lugares de los 250 contratistas internacionales más grandes del mundo, por ENR. De manera que nos hemos convertido en una empresa líder en la internacionalización de China, resaltando como un orgullo para el país y un centro de atención para el mundo. Nosotros invertimos ampliamente en numerosos ámbitos como transporte, energía eléctrica, inmuebles, obras hidráulicas, protección medioambiental, etc., logrando crear constantemente nuevos puntos de crecimiento económico. Somos un proveedor de servicios integrales, arquitectónicos, que integra planificación, diseño, construcción y operación. Nuestros proyectos y actividades locales abarcan varios ámbitos como conservación y utilización hidráulicas, energía hidroeléctrica, electricidad térmica, energías renovables, carretera, ferrocarril, aeropuertos, puertos, obras municipales y edificación, etc., de manera que contribuimos fuentes energías que fomentan el desarrollo social. Nosotros sembramos esperanzas ecológicas. Nuestras actividades de protección medioambiental cubren ámbitos como tratamiento de residuos sólidos, tratamiento de aguas residuales y lodos, reciclaje de recursos renovables y desarrollo de nuevos materiales ecológicos, etc., promoviendo la economía circular y el desarrollo ecológico. Con nuestra calidad eminente, mejoramos el ambiente de residencia y la clase de la ciudad, creando inmuebles de selección como complejos urbanos, inmuebles comerciales, inmuebles turísticos, viviendas comerciales, etc. Somos el líder de protección medioambiental en la industria del cemento. Contamos con la base de producción de cemento especial más grande de China, permitiendo la realización de incontables obras maestras de construcción arquitectónica de la humanidad. Nuestra potencia global de los explosivos civiles sobresale entre los primeros tres lugares de dicha industria en China, ya que poseemos una cadena industrial completa, con investigación científica, producción, venta y servicio de voladura de primera clase. Logramos alcanzar continuamente la cima de la tecnología de manufactura de equipamientos de alta clase, proporcionando a nuestros clientes globales soluciones integradas para fuentes de energía distribuida como grupos generadores de gas natural, grupos generadores de petróleo crudo pesado, almacenamiento de energía de aire comprimido, etc. Gozamos de recursos financieros de excelencia y una gran potencia de operación de capital, de manera que nos dedicamos a ofrecer un servicio integral de financiación e intercambios de conocimientos a clientes de todo el mundo. Junto con el proceso de la integración de la economía mundial, China Gejoba Group, compañía limitada, se integró desde el comienzo de su fundación a las oleadas del desarrollo económico mundial. Tomó satisfactoriamente el sitio dominante en tres actividades profesionales principales, la contratación de obras internacionales, la inversión internacional y el comercio internacional. Nuestros trabajos profesionales se extienden a lo largo de 142 países, mientras que hemos establecido 99 sucursales asociadas en el extranjero, reuniendo a cerca de 100.000 empleados provenientes de diversos países del mundo, bajo la bandera de TGGC, donde juntos realizan sus sueños y comparten su crecimiento. TGGC posee dos grandes plataformas de actividades profesionales internacionales, la empresa de proyectos internacionales y la empresa de inversiones en el extranjero, las cuales despliegan a lo largo del mundo actividades como EPC, EPC+, F, BT, BOT, PPP y otras, permitiendo la atracción doble y el desarrollo sinérgico a base de la contratación de obras internacionales y la inversión internacional. Con logros sobresalientes, tecnologías magistrales, una administración de primera clase y una gran capacidad de financiación, proveemos a nuestros clientes globales con un servicio integral de planificación, diseño, construcción y administración en el ámbito de infraestructura, de manera que hemos alcanzado un reconocimiento mundial con nuestros proyectos eminentes de selección. Ponemos en práctica activamente la iniciativa de la franja y la ruta. Asimismo, promovemos la interconexión e intercomunicación y la cooperación mundial en capacidad productiva, interpretando al mundo con acciones concretas, la nueva concepción de desarrollo basada en la innovación, la coordinación, la ecología, la apertura y la compartición. Nos atenemos a los valores de cooperación que procuran la honestidad, la justicia y la ganancia compartida. Mientras tanto, complementamos las ventajas con empresas de variados países del mundo, brindando un crecimiento en conjunto, de manera que hemos logrado ganar la confianza y el apoyo de numerosos socios cooperativos. Colaboramos estrechamente con instituciones financieras dentro y fuera de China, mientras innovamos la estructura de financiación, ofreciendo a nuestros clientes globales servicios personalizados de financiación. Asimismo, cooperamos con el Fondo de Desarrollo China-África para establecer una plataforma de desarrollo e inversión de infraestructura para China en el extranjero, la cual se especializa en la incubación y la formación de proyectos internacionales de infraestructura, estimulando el desarrollo de la economía mundial. Servimos a largo plazo como la institución vicepresidente de la Asociación de Contratistas Internacionales de China y de la Cámara de Comercio de China para la importación y exportación de maquinarias y productos eléctricos. Mientras tanto, hemos sido seleccionados como una de las 10 empresas chinas conmueven a África y una de las 10 empresas exitosas que han entrado en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Además, resaltamos como la empresa ganadora del primer premio del cumplimiento de responsabilidades sociales y también como la empresa ejemplar y pionera entre las empresas chinas que participan en la competencia internacional. Comentamos con gran esfuerzo la administración localizada y cumplimos activamente con los deberes sociales, desplegando capacitaciones técnicas con el fin de estimular los empleos y mejorar la vida del pueblo. Asimismo, promovemos sin cesar la protección y el respeto al medio ambiente, así como la circulación y la economización de recursos, de manera que cuidamos la vida del pueblo y contribuimos a la sociedad, sembrando responsabilidades y sueños en cada rincón del mundo. Nosotros seguimos fielmente los pasos de la era, dedicándonos con una visión global y de manera consecuente a un desarrollo propulsado por la innovación y la formación de una cultura empresarial que consiste en honestidad, inclusión, confianza y ejecución. Además, proponemos el espíritu activo, emprendedor, saludable y positivo, con el propósito de crear un equipo de élites internacionalizados que se caracteriza por su pragmatismo, alta eficiencia, profesionalismo e innovación, permitiendo un crecimiento en conjunto entre los empleados y la propia empresa. Los sueños engendran el futuro, mientras los esfuerzos brindan una magnífica causa. Nosotros nos adaptaremos a la corriente del desarrollo económico mundial y nos dedicamos a formarnos como una empresa modernizada e internacional, con reconocimiento global, estimulando la integración y la coexistencia de la economía mundial, así como el desarrollo armonioso social de la humanidad. Esperamos con sinceridad una colaboración entrañable con usted y en conjunto crearemos un futuro y en conjunto crearemos un futuro de la economía mundial y en conjunto crearemos un futuro de